Aquí tenemos a un amigo también a los tiempos que hemos conocido, también fuimos amigos en los medios de comunicaciones y a los tiempos en este territorio hemos encontrado Inti de Aquilema, gracias por recibirnos en su tierra, en su parroquia Inti, saludamos a todos los amigos televidentes que están visualizando a través de pantalla de televisión digital MC Río Amba. Por supuesto que sí, a todos los amigos, muy buenas noches, amigos y amigas que están visualizando en diferentes puntos del país y del mundo también a través de esta mágica de las redes y como no también estamos de luto, la provincia, especialmente la parroquia de Quimia por la pérdida de una mujer, sobre todo lideresa, que luchaba por mujeres, por la libertad y como no también por los pueblos y nacionalidades. Dejó algún legado y trabajo, pero pese a ella estamos un poquito apenas a las cosas que ha pasado y esperamos las cosas que Quimia también está solidarizando de una u otra manera mediante esta pérdida de esta mujer lideresa. Se ha decretado también tres días de luto, ¿no? Estamos en ese encaminar y muchas autoridades han solidarizado. Hoy día también desde horas de la mañana hemos acompañado durante todo el proceso y hasta la llegada y también hicimos adiós aquí en la parroquia de Quimia a nuestra segunda autoridad de la provincia, la mamá Delia, más conocida, ¿no es cierto? Ya también se fue, pero queda su trabajo, queda sus legados, las cosas que ya ha hecho, hubo un buen labor estaba haciendo durante esta pandemia de la emergencia sanitaria. Estaba recorriendo diferentes puntos de la provincia. Estaba entregando kit, alimentos, mascarillas a la gente más necesitada en las comunidades y estaba como vice-prefecta, aunque sea perdiendo, los hermanos han dicho, perdiendo su propia plata, estaba entregando las mascarillas, los alimentos, kit alimenticios como segunda autoridad y en su propio camioneta estaba recorriendo, han dicho, a todas las comunidades que pertenecían a la provincia de Chimbrazo, Inti. Por supuesto que sí, incluso ella, visualizábamos a través de redes su trabajo, ella estaba realizando también medicinas ancestrales para poder curar también a las personas que estaban con esas síntomas del COVID-19, pero bueno, así ha sido la vida, la ley de la vida es, algún momento tenemos que partir, pero sí, recordar el trabajo, recordar los gestos que realizó, con un buen corazón, con toda la solidaridad, llegó para dibujar una sonrisa en diferentes puntos de la provincia, apoyar a unos a otros. Ella ha dejado un trabajo bastante importantísimo y agradecer a Yupay Chani, también hay que decirlo, cierto, esto es la autoridad de esta manera, esperamos de que todos los familiares estén, ahorita está muy apenoso las cosas que ha pasado, por tema de esta emergencia sanitaria no se pudo hacer la despedida correspondiente. Pero pese a ello, rompiendo el esquema del protocolo, hemos llevado a la casa, también recorrido por, como se llama, Comich, que es la nuestra primera. Ella pasó, creo, dos periodos como presidente de la organización Comich en la provincia de Chimborazo, quien dirigía como primer líder de esa organización y también militancia de esa organización, en todas las comunidades ella llegaba. Por supuesto que sí, por eso hoy día visitó también a Comich, ahí entregó también la huipala, la bandera de símbolo de resistencia, símbolo de liderazgo, entonces entregaron también las autoridades a ella como un símbolo, un reconocimiento por su trabajo, por su esfuerzo que ha dejado también. Y después vino también acá a la casa, a la comunidad de Balcachí, hizo un recorrido, después ya llegó al cementerio general para decir adiós, pero rompiendo todo el protocolo que estaba implementado, entonces tuvimos que romper con el objetivo de agradecer de una manera adecuada, porque es una autoridad que ha dejado muchas cosas que decir para el pueblo, para la provincia, para el mundo entero también. Bueno, Inti, una pregunta sería, ¿desde usted, desde qué infancia le conoció la mamadelia Cahuana, quien estaba liderando en la provincia de Chimborazo? ¿Desde cuántos años usted ya viene conociendo como primera autoridad y hasta hoy ha dicho adiós mamadelia de esta provincia? Bueno, yo me recuerdo desde temprana edad, yo desde los 16 años realmente un poco más visualicé ella de su trabajo, que era tema organizativo, tema social, siempre estaba llegado con esto, tenía mucha convicción a las organizaciones sociales, entonces en algunos momentos hemos compartido algunos escenarios como autoridades también, que tuve la oportunidad de pasar aquí en la parroquia, habíamos conversado algunas cosas y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces estaba trabajando y, o sea, para mí pensar desde el punto de vista, era una mujer que no dejaba ni siquiera que pues usted, ¿no? De una otra manera tuvo alguna indiferencia, pero pese a ella, como mujer, como lideresa, como rebelde mujer purgada, tú estaba al frente de eso y dijo, no, eso no tiene que pasar, entonces estaba también luchando todas esas cosas y espero que todo ese esfuerzo, que nosotros podamos quizás acogernos de una manera positiva y seguir del mismo camino, ¿no? Entonces creo que también siempre da mensaje que los jóvenes tenemos que poder liderar, los jóvenes tenemos que estar despacio, entonces ese era el mensaje, esperemos que eso sea un momento bastante oportuno para toda la provincia, para todos los jóvenes quichuas que donde estén visualizando. Bueno, ha sido un gran lideresa de nuestra provincia, bueno, yo he conocido ella cuando ya trabajó, cuando estaba presidenta de Comich, bueno, ahí le conocía como Mamadelia, ¿no? Bueno, ahí vino un programa para todos los comunicadores sociales quienes jóvenes le gustaron, también los periodistas también, había un curso de seis meses, ¿no? Yo acabé con ella y ella estaba al frente del Comich y también hemos sacado como un certificado en seis meses de comunicación, ha ayudado a muchos periodistas y muchos hermanos estaban estudiando en esa época y también como, bueno, desde ahí he conocido como Mamadelia y hasta la fecha hemos conversado y también hemos tenido una serie de entrevistas con ella, con nuestro medio y así hemos venido trabajando, pues bueno, hemos también, la lucha también que también se conocía pues, ¿no? Como Mamadelia y siempre ella estaba al frente en todos los sectores, ¿no? Siempre la meta de ella era ayudar a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Por supuesto que sí, creo también totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, con la Delia, hace últimos días también habíamos encontrado en algunos lugares, ella igual estaba entregando ayuda humanitaria o ayuda social en diferentes puntos de la provincia mediante esta emergencia sanitaria, igual como nosotros con la Fundación Tidaquilema, de una u otra manera estábamos también llegando a diferentes puntos, entonces ahí nos tuvimos la oportunidad de saludarnos, decir que únicamente decíamos cuídese, o sea, cuidarnos, ¿no? Entonces estábamos viviendo un momento tan crítico que el país y el mundo entero estamos viviendo, afrontando una guerra mundial, una guerra invisible que no podemos visualizar, que nos quiere de una u otra manera exterminar y todos únicamente desearles, invitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, cuidemos, tratemos de también implementar y culturizar los protocolos que implementan el Estado o organizaciones, quien sea, tenemos que acoplar a esto para poder seguir adelante, siguen adelante, únicamente fuerza, amigos, tratemos de hacer de una manera de mejor, porque nos toca un poco más ya aceptar esta enfermedad o esta pandemia, como lo podemos catalogarnos, nos toca familiarizar, porque eso va a quedar para siempre, para mí pensar. Así es, Cinti, gracias también por compartir y también por salir en vivo en esta noche, como amigos, a los tiempos hemos encontrado hoy día prácticamente en este sector. Mi infancia, cuando tenía los 14 o 15 años, creo que tuvimos amigos en Radio Fónicas, ERPE, ahí laboramos un pocos horas, ahí creo que para mí fue un gusto de conocerlo, ¿no? Sí, colegas en los medios, y ahí a mí me ha gustado el medio, el tema de comunicación. Bueno, aquí en este sector, algunos hermanos, por la pérdida de mamadelia, han manifestado prácticamente el hospital de seguro está colapsado, está lleno, no hay equipo suficiente para combatir este virus. En caso que haya otra, otra, otro, como digamos, otro brote en la provincia, y nuestra provincia no tiene los suficientes respiradores, suficientes equipos, camas ya preparados para combatir este virus, y por ende, y mucha gente han dicho aquí en las comunidades, ¿por qué estamos saliendo a trabajar? ¿Por qué estamos ya, por, por, han dicho, por las deudas que tenemos en algunas instituciones financieras? ¿No es cierto? Inti, así han manifestado, y yo creo que las autoridades deberían enfocarse en ese tema, nos dicen, ¿no? Yo creo que algunos cooperativas, bancos, de parte de esto va a la, a esta, va difundido a todos los funcionarios de altos funciones, para que pase la voz a otros, a otros medios, y o también a los medios nacionales, quizá han dicho que con, que, que, que espere las deudas para pagar del próximo año 2021. Así nos, así nos han manifestado Inti, aquí en esta comunidad, a los hermanos, por ende, nosotros estamos endeudados, y por ende, nosotros pedimos a las autoridades que, que dé ampliación para pagar, que espere los cooperativas, bancos, que espere para pagar desde enero del año 2021. Así, cuando, cuando dan un, un orden desde arriba, desde el gobierno nacional, o desde ya, este, desde el gobierno nacional, cuando da un orden, nosotros no estamos desesperados, dice, a salir a comprar, a salir en la ciudad, no, vamos a esperar tranquilo, vamos, aunque sea para comidita, vamos a seguir trabajando, pero las deudas queremos que congele todo este año, han dicho Inti. Por supuesto que sí, un poco también partiendo en tema de la emergencia sanitaria, nadie sabíamos, nadie estaba preparado en el país, ni siquiera, ninguno estábamos preparados para afrontar a esta pandemia, pero pese a ello, las autoridades competentes a diferentes organismos, hablemos en este caso, la gobernadora de la provincia y otras autoridades que competan, tema de la salud deberían velar, deberían ver otros medios para poder también velar a nuestros chimboracenses, a nuestros rioambeños, entonces, ¿cómo es justo que una autoridad esté se trasladando a otra ciudad, teniendo todo aquí? Yo sé que también está colapsado, hospitales, seguro y todo, pero ellos ya tienen que ver otros medios, tenemos suficiente, ellos como autoridades tienen que coordinar, y eso no estamos de acuerdo, y esperamos que no suele pasar esas cosas, es muy bajeza para la provincia de Chimborazo, de que esté viajando nuestros rioambeños, nuestros chimboracenses a otra ciudad, y hasta eso, pierde la vida también una autoridad, la segunda autoridad de la provincia, y como no también partiendo, porque el gobierno nacional y otros cohes cantonales y cohes provinciales, ellos únicamente decir quédate en casa, pero no, como ellos tienen un sueldo, pero no piensan a la gente más pobre, a la gente que vive de trabajo de diario, y no piensan en ellos, y si no piensan ellos, porque las autoridades están con sueldo, por supuesto que sí, y hacen una campaña, quédate en casa, pero quédate en casa, quedamos en casa, pero allá son las preocupaciones de las deudas, de muchos hermanos, los que de fondo no dan cuenta la realidad, o algunos no tendrán comidita, exacto, es que yo entiendo que es la emergencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo entero, pero en ese intermedio de las emergencias, obviamente tenemos que cuidar, debemos a culturizarnos en tema de todos los protocolos que han implementado, pero de fondo también es el hambre, es la desesperación, el arriendo, la deuda, quizás otras necesidades, nadie sabemos la realidad de cada persona de todo el país, de todo el mundo, entonces en ese marco el gobierno nacional para hacer este tipo de quédate en casa, o quizás implementar cuarentena, toque de queda, todas las cosas ellos pueden hacerlo, ¿por qué? porque están dentro de la capacidad, tienen su plata, tienen su sueldo, tienen todo, ellos pueden estar todo el día también encerrados, pero no saben la realidad de que mucha gente estamos viviendo un momento crítico, que quizás nadie lo puede superar, lo de estos que estamos pasando, y es por eso el gobierno nacional primerito debería analizar y socializar, y cómo no también un poco flexibilizar las cosas que está pasando, de que él como gobierno nacional dar un decreto, no sé cuáles son términos muy adecuados para esto, de que todas las cooperativas, bancos, instituciones financieras, de una u otra manera nos pueda esperar, como dijo Ángel, ¿no? Marco. Marco, perdón, como dijo Marco una propuesta muy oportuna, de que el próximo año nos pueda cobrar, esperar algo, esperar un poquito, porque a veces por desesperación la gente está saliendo, de esa manera... Y ahí vemos, o sea, esta es, este, una espera sería este año nada más, hay algunos cooperativos, bancos, que ya cumplen más de 100 años, que han vivido de los socios, de cuentahorristas, los cooperativos y los bancos, y no quieren esperar solo un añito, este añito, no quieren esperar. Es que eso es un bastante crítico que hablar de esto, de que toda la vida el pueblo, la ciudadanía, hemos aportado al banco, a todas las instituciones financieras, ellos no son recíprocos con nosotros, con la gente que realmente ahora lo necesita, y es por ello deberían, por la política, no sé, pública, política social, no sé en qué medio podrían sacarlo, desesperar de una u otra manera, porque mucha gente ahorita, hay mucha queja también, como ya se normalizó algunas provincias, y todos los bancos y todos empezaron a cobrar, incluso con la mora, ellos no la mora, prácticamente con la mora, con la mora y todo, incluso ellos no están perdiendo. O sea, quedan este tres meses, pero ya este es tres meses lecha que faltaba, ahora tienes que pagar cuatro lechas. Por supuesto que sí, porque el gobierno, mediante las noticias, dijo que tiene que esperar, o quizás tiene que postergar el tema de cobro, pero ellos no están haciendo eso, muchas veces no lo están cumpliendo las disposiciones que ha tomado el gobierno, de que ellos están tomando incluso de intereses, ellos nunca van a perder. Entonces, y eso espero que de una u otra manera llegue desde el gobierno nacional, estas peticiones, de estas sugerencias, de que nos escuche, porque es que es una necesidad que nos urge de que nos ayude de una u otra manera a todo el pueblo ecuatoriano en este caso. Así es, así es, Inte, gracias. Bueno, este fue un pequeño reportaje desde Quimia. Bueno, ya vamos a partir a Ciudad de Río Amba, a nuestro territorio y también a nuestros estudios, que está ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Ignacio Flores. Las puertas están abiertas para todos ustedes, que sean bienvenidos también a nuestro canal virtual, que está abierto siempre. Usted puede mandar un mensaje o también compartir en algunas transmisiones. Bueno, espero que tengan una linda noche. Hemos hecho el gran trabajo que algunos hermanos no pudieron estar aquí presentes, pero nosotros hemos venido para mostrarle y ustedes se sintieron igual que la familia de la señora Delia Cawana. Era el último adiós hoy día. Este quedará en historia en nuestra querida provincia, Inti. Por supuesto que sí, seguirá la historia, seguirá el trabajo de lo que ha dejado, el legado de ella. Y muy agradecido y solidarizando también a la familia, más que todo en estos momentos tan doloroso, apenoso de la pérdida de un ser querido y como no también a nuestra segunda autoridad de la provincia y sobre todo una mujer luchadora y rebelde. Muchas gracias a todos los amigos que han visualizado este programa muy vital importancia. Sigan compartiendo y comenten. Y eso es muy importante. En este siglo XXI hemos tenido un sistema muy oportuno de llegar a través de redes y llegar a diferentes países del mundo también. Así es, así es. Esto fue un pequeño reporte. Su amigo Marco Roldán de la Televisión Digital MC Río Bamba. Que tengan una linda tarde. Muy buenas noches. Esperamos ya. Nosotros nos trasladamos a Ciudad de Río Bamba. Bendiciones. A ver, vamos ahorita el mensaje. Simón Guayi dice, gracias hermano, gracias. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.